Le voy a pedir que guardemos un momentito de silencio y hacemos una una oración más breve. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre a ti. Hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y voy a darles una charla que tiene que ver mucho también con este tiempo. La iglesia en cuaresma nos invita a tres prácticas esenciales, que es oración, ayuno y limosna. Tristemente, contaba en un retiro que acabo de dar. Cuando empezó la cuaresma, vi que algunos evangelizadores en redes sociales. Colocaban iniciativas muy buenas con respecto a la oración y con respecto al ayuno, pero prácticamente yo no veía nada con respecto a la limosna. Y desafortunadamente les tengo que decir que estas tres, si no están juntas, se desvirtúan. O sea, es necesario tener las tres. Es como más o menos lo que llaman un trípode, donde se pone así una cámara. Tú quítale una pata a ver qué te sirve. No, pero es que las otras dos están bien fuertes, pues estarán muy fuertes, pero se va a caer la cámara. Se necesitan las tres patas, ¿va? Yo personalmente, cuando veo este tipo de cosas, entiendo más al Papa Francisco, que está dale y dale y dale y dale con la cuestión de la opción preferencial por los pobres, de la caridad, de la justicia social, de la doctrina social de la iglesia, etc. ¿Por qué? Porque me parece que un gran sector de la iglesia está llevando una una fe espiritualista, no espiritual, espiritualista. Intimista, no mística. Mística significa ese proceso de unión de voluntades con Dios. Intimista es el que, pues, mientras yo esté bien con Dios, yo rezo mi rosario aquí yo solito y solito subo como un globito hasta la salvación. Pero, pero, pero eso no es lo que, al menos, eso podría ser tú un buen budista, por ejemplo. Pero católico, el católico no puede tener una fe intimista. Entonces, para mí, sí, personalmente, y no estoy juzgando a estos evangelizadores, ¿eh? Algunos de ellos los conozco de primera mano y sé que son personas bien intencionadas. Es que simplemente han recibido una herencia espiritual de la fe espiritualista. Pero para eso estamos, para ir corrigiendo, ¿eh? Porque necesitamos estas tres patas. Evidentemente, por el tiempo, no voy a poder tocar las tres. Solamente digo una cosita rapidita de las dos primeras, la oración. La oración, ¿por qué es una práctica especial de cuaresma? Porque no se está refiriendo a la oración que todos tenemos que tener, independientemente si sea cuaresma, tiempo ordinario, adviento, o sea, si alguien dice, ok, yo solamente oro en cuaresma, pues estamos mal, ¿va? Cuando estaba diciendo la iglesia que en cuaresma tenemos que tener oraciones, ¿qué significa que tienes que tener más oración? Yo por ahí en mi podcast voy a grabar una traducción de un obispo muy santo que falleció de COVID hace siete meses, brasileño, que da algunas recomendaciones. Y entre ellas, por ejemplo, él dice, este, a tu oración mínimo, 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 por ejemplo, estás un rato de oración personal y todo esto, agrégale, por ejemplo, el que reces un salmo cada día. Es decir, estamos hablando de una oración incrementada, incrementada, claro, para aquel que no está haciendo oración todos los días, pues ya es buen avance que a lo menos en cuaresma se ponga a hacer algo, aunque sean cinco minutos. Cada quien lleva su proceso, ¿ah? Aquí no se, aquí no se vale estar mirando, tú es muy demasiado poco, ¿no? Tú céntrate en lo tuyo y punto, y deja al otro que vaya caminando en su proceso, ¿no? Lo que está claro es que si tú ya tienes oración, no puedes decir ya, check, ya le di a la cuaresma. No, no, es que cuando estamos hablando de oración en cuaresma significa que incrementes tu tiempo de oración. Por eso le quitas tiempo al internet, le quitas tiempo al Facebook, le quitas tiempo al fútbol, le quitas tiempo a la novela, etcétera, para tener, a lo menos por cuarenta días, un poco más de tiempo para orar, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración tiene que ver con un acto de justicia con Dios. Es un acto de justicia con Dios. Va sanando nuestra relación con Dios, la oración, ¿ah? Que no se trata, les digo, no es el tema, me tendría que hablar mucho, pero ojo con, con reducir la oración a hablarle a Dios. Van a ver que la mayoría de santos, conforme van madurando en su fe, se dieron cuenta que la oración se trata más que de hablarle a Dios, escucharle. Entonces, esto significa, ah, es decir, ya, ya, yo tengo media hora todos los días de oración y le pido, le agradezco, le alabo, etcétera. Pues mira, sería un buen propósito que a lo menos lo que le vayas a agregar los cinco minutos más o diez minutos más, te calles. Y lo escuchas. Porque la oración se trata más que de hablarle, de escucharle, ¿ah? Porque es un acto de justicia para con Dios. Es un acto que sana nuestra relación con Dios, ¿ah? Evidentemente, si está fragmentada la oración, la relación con Dios no es por culpa de él, es por culpa nuestra, ¿ah? Entonces, el ayuno, tampoco, yo tengo, si a alguien le interesa, tengo un tema en mi canal de YouTube, este, que se llama, si ponen Christian Huerta, el ayuno. Y hablo de varios tipos de ayuno, ¿ah? Entonces, este, pero en pocas palabras, el ayuno es un acto de sanación con respecto a mí mismo. El, 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 el comer menos, el evitar cuestiones, por ejemplo, quizá dulces, el no comer entre comidas. Hay, dependiendo del tipo de ayuno que cada quien elija, este, ¿qué hace? Entonces, pues me hace tomar conciencia de lo vulnerable que soy, ¿ah? Le empiezo a decir también a mi cuerpo, aquello de la Sagrada Escritura, que no solo de pan vive el hombre. Entonces, si se fijan, la oración tiene que ver con Dios. El ayuno tiene que ver con uno mismo. Y la limosna tiene que ver con el prójimo. Entonces, por eso, yo me escandalizo que muchos evangelizadores en esta cuaresma estaban proponiendo excelentes, pero muy buenas propuestas para cómo madurar en tiempo de oración en la cuaresma, cómo madurar en el aspecto del ayuno. Y la limosna, compadre. Entonces, voy a tocar algo de la limosna, pero lo voy a enfocar más que en mi opinión y mi discernimiento en los aportes de un padre de la iglesia. Se le llama a los padres de la iglesia a los primeros sucesores de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas, ¿ah? O le llaman padres apostólicos también, ¿ah? Este, y les voy a hablar de lo que voy a hablar sobre todo de esta cuestión de la limosna. Cuando estaba preparando el tema, me daba tentación de poner citas de otros padres de la iglesia, porque así, montonal de citas para aquellos católicos que dicen que no, que la doctrina social de la iglesia y esto que de los pobres y que recientemente una persona me dijo cuando le dije de la opción preferencial por los pobres. Entonces, ese es un término que se acaba de usar apenas después del Vaticano II. No, no ha leído a los padres de la iglesia, está claro ese hombre. O sea, la opción preferencial, no exclusiva, sino preferencial por los pobres. Desde el inicio, que no se ha leído el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles. O sea, cuando yo, por eso a mí me alarma cuando veo católicos que se inclusive se enfadan con el Papa Francisco. No, es que tanto como que con los pobres y que y que que este la doctrina social de la iglesia y que son hermanos y que el cuidado de la casa común, el planeta y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿por qué mejor no nos habla así del cielo, de la salvación y todo esto? Pues por una razón. Cualquier fe en cuestiones celestiales. Que no esté bien cimentada en las cosas terrenales. Eso es un tipo de herejía. Se llamaba el gnosticismo o también otros llamaban cátaros. Inclusive los cátaros decían que todo lo corpóreo era malo. Inclusive consideraban el matrimonio este malo por eso. Porque era una relación también carnal entre los esposos. Entonces, cuidado con creer que católico es aquel que piensa en el cielo y piensa en los angelitos y y este eleva sus ojitos y ve a la Virgen y todo así santo, todo bonito y la oración, los sacramentos y todo esto. Pero eso no baja a la realidad. A la realidad de tus hermanos necesitados, a la realidad de tu esposo, a la realidad de tus hijos. Ese es un tipo de cristianismo de burbuja falso. Entonces, vamos a empezar primero para definir lo que es la limosna, porque yo era uno de los que decía es que se escucha medio feo la limosna. ¿Ya viste limosna? O limosnero. Este, se escucha feo, pero es que desafortunadamente hemos hemos pisoteado o ensuciado el término porque alguien dice este mejor hay que decir este la ofrenda. La ofrenda. Vamos a por ejemplo en misa. En misa estrictamente hablando se tendría que estar pidiendo la limosna, no la ofrenda. Mucho menos el diezmo. Este, no está mal decir ofrenda, pero es que precisamente hemos perdido el sentido de la palabra limosna y si lo recuperamos nos va a ser mucho bien. Entonces, etimológicamente la palabra es decir, la raíz de la palabra limosna viene de griego, lo que significa es dar algo con piedad o con compasión. A veces la limosna cuando, al menos eso yo lo que pensaba, limosna me venía así como como un acto de lástima. Dale a la limosna, la limosna ese pobrecito porque pues me da lástima. Dios nos ha pedido que tengamos lástima de los que sufren. No. Nos ha pedido que tengamos compasión. Piedad, que es una virtud, ¿verdad? ¿Qué es la compasión? Viene también del griego que significa sufrir con. El que tiene lástima, le duele ver eso o simplemente le llama su conciencia y todo eso y da la monedita y punto, ¿verdad? Ya calma su conciencia. En cambio, el que tiene compasión agarra de alguna manera los sufrimientos de ese sufriente. A veces ni siquiera puede darle una moneda, pero si se la da, se la da compartiendo los sufrimientos de esa persona. Lo hace propio. Por eso el compasivo que atienda a los pobres en automático, tarde que temprano, se va a empezar a revisar en su vida. Porque, por ejemplo, lástima. Lástima la pueden tener, por ejemplo, tantos ricos que, por ejemplo, acaban su conciencia al dar un porcentaje a los pobres y listo. Pero ellos viven con sus lujos, ¿verdad? Y hay muchas organizaciones civiles que hacen muchas cosas buenas y todo ese tipo de cuestiones, pero al nivel de la lástima o lo que llaman el altruismo o la filantropía. Pero la verdadera caridad cristiana no solamente es ver a ese pobre y ponle que le das algo. Le das, por ejemplo, un poquito para que se compre un café porque está haciendo mucho frío. Pero acto seguido, si lo hiciste con compasión, si ese dinero que le diste fue no una mera ofrenda, sino fue limosna. Es decir, lo que te movió fue la piedad, la compasión. En acto seguido, después regresas a tu casa y quizá lo primero que vas a hacer es abrir el clóset y ver cuántas chamarras tienes. Y algunas quizás se están pudriendo. Y ya agarras una y vas y se la das. Y empiezas al día siguiente a simplificar. A ver, lo que no estoy usando, que no se me pudra ahí. Porque mientras se pudre en mi clóset, otro lo está necesitando. Ah, eso ya es compasión. Porque ese pobre, quizá ya nunca más lo vayas a volver a ver, pero lo llevaste en tu corazón ya. Te lo llevaste. No simplemente diste por lástima la moneda. Entonces, etimológicamente, la limosna significa algo que se da por piedad o por compasión. Y la definición oficial de la Real Academia de la Lengua Española dice, cosa, especialmente dinero, que se da a otro por caridad. Es básicamente la misma cosa que les acabo de explicar. Tan importante es la limosna en la fe cristiana que Julián, un romano, en unos escritos de los primeros siglos, ponía lo siguiente. Es vergonzoso que los galileos, así les decían a los primeros cristianos en ciertas comunidades, es vergonzoso que los galileos alimenten a sus pobres y a los nuestros. O sea, ya desde los primeros siglos, las autoridades no cristianas sentían vergüenza de decir, estos poquitos galileos, ahora podría decir los católicos como tal. O sea, estos nos ponen la muestra porque atienden a sus pobres y a los nuestros, porque atendían a los paganos también. Porque si somos católicos, católico, ¿qué significa universal? Pobre de aquel católico que dice, bueno, sí, sí voy a tener caridad con los pobres que sean católicos. O algunos, sí, sí, sí te doy el pan, sí, sí, sí te doy el pan, pero hazme el favor de convertirte en católico, porque tú no eres católico. Condicionan la ayuda. Eso no es cristiano, eso no es católico. Entonces, fíjate cómo desde los primeros siglos, autoridades no cristianas, paganas, hay escritos como el de Juliano que dice, es vergonzoso que los galileos o los cristianos alimenten a sus pobres y a los nuestros. Ellos, los que los alimentan sin ser ricos. Nosotros siendo el gobierno, nos desocupamos de eso. O sea, qué vergüenza mínimo. Hoy por hoy creo que los políticos no fueran tan honestos como Juliano, pero en fin. ¿Cuáles son las claves para entender el ejercicio de la limosna? Para no mezclarlo con un acto de lástima, sino con realmente un acto de compasión, un acto piadoso. La clave para los que están apuntando, si hay alguien que apunta, es la presencia de Cristo. Eso es fundamental, porque aquí no se trata de vamos a darle a los pobres para calmar mi conciencia. Hay un montón de razones para que tú ayudes a los pobres o a los sufrientes. Pero no todas esas razones son las católicas. ¿Cuál es la razón principal por la cual un católico prioriza a los más pobres, a los más vulnerables? ¿Por qué? Porque en ellos encuentra la presencia de Cristo. Esa es la gran diferencia. La ONU puede llevarle comida a los africanitos, pero ven ellos a Cristo, ¿no? Digo, bendito sea que haga algo, ¿ah? Y hay otras asociaciones que no son religiosas ni nada por el estilo, o de otras religiones. No ven a Cristo, pero bendito Dios, están ayudando. O sea, yo no estoy menospreciando. Pero si me vas a hablar de un católico, el católico no se puede quedar con ese tipo de ayuditas. Es decir, para calmar mi conciencia o lo importante es que ya yo les estoy dando de coméritos. No, lo importante no es eso. Lo importante es que llegue a madurar tu espíritu al punto de que entiendas que lo que te mueve es el hecho de que ya tus ojos espirituales están identificando en esa carne herida de tu hermano, en esa carne necesitaria de tu hermano, a la mismo Cristo. Oye, pero eso no es una cuestión de imaginación. No, no, no es cuestión de imaginación. Eso es palabra de Dios y vamos a leerlo. San Mateo capítulo veinticinco del versículo treinta y un en adelante. Dice nuestro Señor. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi padre. Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero o inmigrante, podríamos decir ahora, y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá. En verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. No es cuento de tu imaginación. Realmente el mismo Señor nos está diciendo que Él va a estar presente en esas personas. Sigue diciendo, porque aquí es la parte como bonita, pero para aquellos que crean que esto es como un accesorio, porque los he escuchado católicos decir, sí, pero esto de la ayuda a los pobres y que la doctrina social de la iglesia, sí, pero es una cosa secundaria. Segunda secundaria, compadre, esto que está diciendo nuestro Señor, nada más ni nada menos es el protocolo con el cual vas a tener que ser juzgado porque estaba aquí describiendo el juicio final. Dime si tú es una cuestión accidental, es decir, eso no es lo más importante en ser católico, eso no es lo más importante. Está claro que es nada más los pobres, los pobres sin un aspecto de fe, te quedas cojo. También estamos claros en eso, pero lo que estoy diciendo es que me preocupa tanto católico que crea que va a entrar con ticket directo al cielo sin atender la presencia de Cristo en los más pobres. Porque no es una cosa accidental, el que quiera, no es un consejito, nada más ni nada menos aquí Jesús está poniendo las claves por las cuales vas a pasar la aduana del cielo. Este va a ser el interrogatorio. Ahí me dirán si ustedes creen que esto es accidental o secundario en la fe católica, pero bueno, vamos a seguir. Dice nuestro Señor y el Rey les dirá en verdad les digo que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también esto, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá. En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Clave para entender bien la limosna, para que la limosna no se vaya a mezclar con un acto de lástima, sino que sea un acto de verdadera misericordia, como un acto verdaderamente de compasión y de piedad. Clave es fundamental entender que el católico asiste al más vulnerable, al más pobre, al más necesitado. No para calmar su conciencia, no para sentirse bien, mucho menos para quedar bien delante de los ojos de los demás. Lo hace porque su fe le descubre algo que no ven muchos que no tienen fe. Que en ese ser vulnerable, hambriento, sediento, pasando frío, enfermo, encarcelado. En esa persona está latiendo vivamente Cristo. Y es ahí donde empieza a tener sentido el acto de la limosna. Pero podrá haber alguien que me diga, como ya me han dicho más de un católico de estos espiritualistas. Pero es que tú pones esa presencia. Sí, Cristo está en los pobres, pero esa presencia no es sustancial, por ejemplo, como el de la Eucaristía. ¿Qué quieres decirme con eso? Pues lo que quiero decir es que es más importante, lo más importante es reconocer a Jesús en la Eucaristía. Sí, también están los pobres, pero no es una presencia sustancial en la Eucaristía. Sí está sustancialmente. Me llevaría mucho tiempo en explicarles estas cuestiones de estos términos sustanciales, pero voy a tratar de decir algo breve para que no se me pierda. La presencia de Jesús en los pobres es una presencia mística. Mística. La presencia de Jesús en la Eucaristía es sustancial. De hecho, cuando se consagra, pasa el milagro de la transubstanciación, es decir, el cambio de sustancia. ¿Qué es la sustancia? Lo que hace que una cosa sea eso. Hay sustancia y hay accidente. ¿Qué son los accidentes? Pues vamos a decir es como la envoltura. En el milagro de la transubstanciación, cuando pasa, cambia la sustancia, pero no cambian los accidentes. ¿Qué son los accidentes? De que tú no estás viendo un pedazo de carne, tú estás viendo un pedazo de pan. Pero eso es la envoltura, vamos a decirlo así. Huele a pan, sabe a pan. Pero es pan, no es pan. Porque la sustancia, la esencia, lo más interior, vamos a decirlo así, no podría decir otros términos para poderme hacer explicar. Lo más importante, lo que hace que el pan sea pan, ya no es pan. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Es decir, que en la Eucaristía Jesús está accidentalmente, no. ¿Por qué? Porque no vemos sus ojos, no vemos su nariz, no vemos su carne. Pero Jesús está sustancialmente, sí, está sustancialmente, por el milagro de la transubstanciación. Trans significa cambio, sustancia, transubstanciación, cambio de sustancia. El pan deja de ser pan y ahora sustancialmente es el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor. En los pobres, Jesús está sustancialmente, no. Está de forma mística, pero aquí viene la cosa. Digo, por si a alguien le sale con esto que una vez esté contada. Es que detrás de los que les incomoda ver a Jesús en los pobres, se agarran hasta de cosas como el diablo. Cuando le puso las tentaciones a nuestros señores, se agarran hasta de argumentos bíblicos. En el fondo, yo les preguntaría, o sea, ¿por qué quieres menospreciar la presencia de Jesús en los pobres simplemente porque no es sustancial? Ya, estamos de acuerdo, no es sustancial. En ese sentido, la Eucaristía sí es mayor porque ahí está sustancialmente. Pero, ¿qué hay detrás de esto de minimizar la presencia de Jesús en los pobres? Entonces, ¿no será que sea que es una cosa en la que andas cogiendo? Y te conviene. No, no, no. Lo más importante es con que yo reconozca a Jesús en la Eucaristía y lo comulga. Y porque es la presencia sustancial. Pues bueno, mi hijo, mira. Si eres de esos, ahí va el garrotazo. Porque, repetimos, estamos de acuerdo. ¿La presencia de Jesús en los pobres es sustancial? No, es presencia mística. En ese sentido, sí, la Eucaristía está un grado más alto. Pero, la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía tiene, subrayen esto, tiene que estar forzosamente unida a la presencia mística de Jesús en los pobres. Nunca van a poder estar separadas. En el momento que están separadas, es una hipocresía. Alguien, un católico que me diga, yo reconozco la presencia mística de Jesús y le viene valiendo tres pepinos la presencia eucarística de nuestro Señor. Mi hijo, o sea, como decimos en México, estás orinando fuera de la bacinica. O sea, ahí no va la cosa. Y al revés, que es lo que, a los que estoy refutando más con esto, los que me vengan con que muy eucarísticos y todo esto, y les venga valiendo tres pepinos la presencia mística de Jesús en los pobres, también es falsa esa devoción eucarística. Y no lo digo yo, lo dice el mismo magisterio de la iglesia, lo dicen los padres de la iglesia, les voy a citar a San Juan Crisóstomo, es más, el numeral del catecismo que les voy a citar aquí, cita a San Juan Crisóstomo, dice una cosa de magisterio y además cita a San Juan Crisóstomo, que es padre y doctor de la iglesia. Catecismo de la iglesia, 1397, ojo al parche. La eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. El que me venga que sea muy eucarístico y le venga valiendo tres pepinos, la presencia mística de Jesús no está comulgando y ni está adorando la presencia de Jesús en la verdad, sino en la mentira. Porque si uno está en la verdad, está en la mentira, no hay de dos. Digo, no hay de tres. Repito esta primera parte del catecismo, 1397. La eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y cita a San Juan Crisóstomo. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que has sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Sacramento de la confesión. ¿Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso? ¿Qué es la otra? No, yo no, yo estoy bien cerca del Señor porque comulgo. Me viene valiendo los más pobres, los más necesitados. Yo amo tanto al Señor que me confieso y le pido perdón, pero soy, no tengo ni gota de misericordia con los de mi alrededor. O sea, que el Señor sí me tenga misericordia delante de mis pecados. Yo no se las voy a tener a los que pecan en contra mía. Pues evidentemente ahí no hay, ahí hay una gran hipocresía. O al menos incoherencia. Decía un beato que ya pronto va a ser santo, Charles de Foucault. La misma boca, la misma boca que dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es la que dijo, tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Es la misma boquita. Entonces estamos claros, la presencia eucarística de nuestro Señor es más alta porque es sustancial. Pero alguien que se quiera relacionar en la verdad con esa relación no puede despegar la presencia mística de Jesús en los pobres. No se puede. No vayan a caer en esas trampas de creer que se puede ser alma eucarística sin reconocer la presencia de Jesús en los pobres. No se puede. Bueno, o cuando se puede, es una falsa fe. Un beato también, este es un laico, Pier Giorgio Frasati, joven, deportista, él decía, él iba todos los días a misa y decía, señor, todos los días tú me visitas cuando te comulgo en la Eucaristía. Y después yo intento pagarte la visita visitando a los pobres. Revísale a los santos. No va a haber un solo santo que despegue estas dos realidades. Es más alta la presencia eucarística de nuestro Señor. Sí, porque es sustancial. Pero para relacionarte bien es imposible. No puedes relacionarte bien, ni adorarlo, ni comulgar bien, ni todo esto con la presencia eucarística de nuestro Señor si no reconoces su presencia mística en los más pobres y vulnerables. No se puede. Voy a leerles así de corrido. No es tan larga, pero sí es mediana. Una homilia de San Juan Crisóstomo, este padre y doctor de la iglesia, que nos va a ayudar mucho a entender todo esto que yo estoy diciendo. Atención, son palabras de San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres. Ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y no me diste de comer, y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que Él desea ser honrado. Pues cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a Él le agrada, no en el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies. Pero lo que Él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que Él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres. No, yo amo mucho al Señor, ¿y cómo lo haces? Pues le mando besitos y todo eso. Y el Señor te los agradece, pero ¿será la mejor manera que Él se siente amado? ¿Quieres ver cómo se siente amado? Acabamos de leer Mateo 25. Si vas a consentir al Señor, consiéntelo como Él quiere ser consentido. Después, si tu creatividad te da otras ideas, adelante. Pero nunca suplas tu creatividad, por lo que Él ya nos dijo cómo quiere ser consentido. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo. Esto, vamos a ver más adelantito, no significa que no cuidemos la liturgia. De hecho, una de las liturgias más hermosas fue la que celebró San Juan Crisóstomo. Él era de la iglesia oriental. Ustedes busquen misa de San Juan Crisóstomo. Van a ver que los cantos son tan solemnes, con un sentido de lo sagrado, bellísimos. La liturgia, los vasos sagrados, las vestimentas sacerdotales, todo lo que Él vivió, bellísimo. Pero fíjate, por eso, esto agarra fuerza, porque te lo está diciendo alguien que cuidó la liturgia. Que sabía lo respetuoso que tenemos que ser a la hora de tocar este, bueno, por ejemplo, un sacristán, preparar el cáliz. Hoy por ahí sacristán es que, ah, ya van a poner todo lo de la misa y llevan el cáliz aquí en la axila. No estamos entendiendo de cómo se debe tratar, pero imagínate, si tenemos que tratar con sumo cuidado las cosas sagradas, el templo y todo esto. San Juan Crisóstomo está diciendo, pues mira, te puedo decir que Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas de oro. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo. No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, ¿ven? No está diciendo, ah, pues bueno, con que sea un alma de oro, pues ya puedo pisotear las cosas santas y el templo y todo. No, 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 no está diciendo eso. Simple está diciendo que es más importante delante de Dios. No digo esto con objeto. Y fíjense, ahorita estoy pensando, hace que fue como una semana o dos semanas, se dio la noticia que algunas iglesias en Roma, algunos templos en Roma se abrieron para estar recibiendo a los hombres. Y si vieran, busquen las notas y van a ver comentarios de católicos rasgándose las vestiduras. Esto no es respetar el templo de Dios y todo eso. Y yo le digo, oye, ¿y el pobre que no es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿me quieres decir que es más importante cuidar el templo de piedra que el templo vivo en donde Jesús está latiendo místicamente? No, pero es que hay otros lugares. ¿Por qué necesariamente los tienen que meter en el templo? Bueno, vamos a empezar con una pregunta. ¿A cuántos hombres tú tienes en tu casa? Porque es facilito decirle a la iglesia, a estos que metieron a los pobres a dormir en el templo por el frillazo que estaban pasando allá. No, 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 búsquenle otro, búsquenle otro, pero mi casa no, mi casa no. Ay, búsquenle otro, pero. Es que esta se vuelve. Esas actitudes de ciertos católicos ves como los nuevos fariseos de este tiempo. Entonces dice San Juan Crisóstomo. No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí quiero afirmar que junto con estos dones y aún por encima de ellos debe pensarse en la caridad para con los pobres. Es decir, hay que cuidar las cosas sagradas y todo eso, pero siempre por encima de eso está la presencia mística de Jesús en los pobres. Porque si Dios dice San Juan Crisóstomo, porque si Dios acepta los dones para su templo, le agradan con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo, solo saca provecho quien la hizo. En cambio de la limosna, saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El que ha dado limosna, cualquier tipo de servicio, no necesariamente dinero, pero ha hecho dinero, o sea, ha dado algo por piedad y compasión, identificando la presencia de Jesús en aquel que se está dando. Puede decir, ¿sabes qué? Yo no di, me dieron. Aparentemente yo estoy haciendo la de caridad, pero es impresionante, es al revés. Dice San Juan Crisóstomo, el don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria. La limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no, si ves a un hambriento falto de alimento indispensable y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? Imagínate, agarras a un pobre y lo llevas a ver una mesa llena de comida y vasos de oro y todo eso, pero él te está muriendo de hambre, así como que, ¿qué estás diciendo San Juan Crisóstomo? ¿Qué quieres que todavía te dará las gracias por eso? Lo estás humillando más que haciéndole un favor. ¿O si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro afirmando que con esto pretendes honrarlo? ¿No pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Te amo mucho, pobrecito que estás desnudo, te voy a levantar una estatua. No, mi hijito, lo que necesito es un trapo para taparme. Y termina diciendo San Juan Crisóstomo, piensa pues que esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo, y sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo, con cadenas de plata sujetas lámparas, y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Está la clave ahí. Se tienen que hacer las dos cosas. Pero si vamos a tener que elegir una, siempre primero la presencia de Cristo en los más pobres, que el templo, que los objetos sagrados. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Entonces, hasta aquí, clave para que la limosna y todo lo que rodea al aspecto de la limosna sea verdaderamente cristiano, nos urge entender que en esos hermanos está presente Cristo. verdaderamente presente, no sustancialmente, pero místicamente. Fundamental esto, fundamental esto. Y la segunda clave, que es con la que voy a terminar, es la segunda clave, es el bien común y la solidaridad, que son pilares de la doctrina social de la iglesia. Defino rapidito lo de el bien común. Dice la doctrina social de la iglesia que el bien común es buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Un católico no puede estar, este, diciendo, permíteme que este, no sé si está cargando. Ya. Un, un, un católico no puede estar teniendo un corazón como que, pues no más los míos, o no más los mexicanos, ¿ah? Eres católico, universal. Tú tienes que buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. ¿A qué se refiere todo el hombre? No solamente materialmente. El católico busca que el ser humano, que ayudar a todos los seres humanos de alguna manera, al menos contribuir indirectamente con ayudar a todos, este, y que el bien sea no solamente material, sino sea emocional, si sea espiritual, es todo lo que conforma el ser humano. Esto del bien común lo tenían súper arraigado los primeros cristianos. Y esto es lo que quizá cuesta más en estos tiempos, ¿ah? La iglesia cree en la propiedad privada, ¿eh? Cree en la propiedad privada. Pero dice que la propiedad privada no es absoluta. ¿Para el católico no es absoluta? Pongo un ejemplito. Tú compras con tu dinero bien ganado comida. ¿Esa comida es tuya? Sí. ¿Puedes decir que es tuya, que es tu propiedad? Sí. Lo pagaste con tu dinero, dinero honesto, etcétera. Ahora, ¿por el hecho de que tú la pagaste con tu propio dinero, tienes derecho a tirar a la basura? No. No. Delante de Dios, no. Para el mundo que cree que la propiedad privada es absoluta, entérense, los católicos respetamos la propiedad privada, pero no creemos que es absoluta. Se nos pedirá cuentas de cada grano desperdiciado de arroz. De cada chamarra podrida en mi ropero. De gastos superfluos. Pero es mi dinero, sí, tu dinero. Pero ese dinero es una vía de la providencia de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Hoy que en la pandemia, más de uno que estaba bien económicamente, puede estar siendo, uy, ya creo que ya me puedo considerar pobre. Pobre, mi hijito. Mira, te reto, los reto inclusive a ustedes, a lo menos una vez al año, hagan un inventario de todas sus pertenencias. Todo. Hasta el calcetín que tienen abajo de la cama, agárrenlo y pónganle precio de usado, pónganle todo precio de usado si quieres. Cuando sumes todo, lo primero que te vas a preguntar es, ¿soy pobre? Porque muchos de nosotros, señor, la estoy pasando mal económicamente, ayúdame. El señor casi, casi, nos tendría que decir, oye, tú, que si quieres cénico, yo ya te ayudé con mucha abundancia. Ahora que tú lo hayas gastado en cosas que no necesitabas, esa es bronca tuya. Entonces, los primeros cristianos entendieron esto del bien común y por eso trataban de vivir con lo necesario. Es un principio católico. El católico solamente tiene que vivir con lo necesario, pero lo necesario depende del estilo de vida y la vocación que ha dado Dios a cada uno. Ejemplo. Si soy diseñador gráfico y me compro una muy buena computadora, ¿eso es un lujo? No. Esa es mi herramienta de trabajo. Pero si alguien se compra esa misma supercomputadora nada más para entrar a Facebook, creo que sí te estás dando un lujo. Es como que de más, ¿verdad? O como la que siempre cuento, cuando estaba en un campo de inmigrantes que llega a una parroquia de riquitos y ven las trocotas y todo eso de los migrantes y dice, esta gente no es pobre. Le digo, ¿y en qué crees que van a cargar las palmeras y las plantas? O sea, ¿trabajan en eso? ¿En un minicúper? Para ti ese camionetón sería un lujo que nada más vas de tu casa a tu oficina y vas ahí con aire acondicionado y nada más tecleas una cosita en la computadora. Pero estos brothers arrastran palmeras y plantas y todo eso. Para él, ese camionetón no es un lujo. Para él es una cosa necesaria. Entonces ustedes se pueden ir llevando ya a algo de tarea. ¿Verdaderamente estás viviendo con lo necesario o tienes más de lo necesario? Hay una reglita que entendieron los primeros cristianos desde el inicio. Cuando Dios te bendice materialmente, económicamente, no es para que incrementes tus lujos, sino incrementes tu generosidad. Esta es regla cristiana desde los primeros siglos. Si alguien ha experimentado que de pronto las cosas le van muy bien económicamente, buzo, atento, ese es un signo de Dios que te está diciendo necesito que con todo esto extra que te estoy dando por providencia, me generes trabajos, des salarios justos, empiezas a proyectar con los que ni siquiera tienen lo necesario. Pero desafortunadamente mucho de nuestra raza vino aquí muy pobre y toda la cosa, Estados Unidos y todo eso, pero se les olvida y ya van empezando bien y lo que piensan es comprarse pues cosas que después cuando regresen, por ejemplo, a México, pues presumir ahí en el rancho. No están entendiendo. Cuando Dios te da algo en prosperidad, no es para que aumentes tus lujos, es para que aumentes tu generosidad. ¿Por qué? Porque si eres católico tienes que estar velando por el bien común. Voy a nada más citar algunos textos de San Juan Crisóstomo sobre esto del bien común. Ah, bueno, les digo una cosa más antes de citarlo. La forma más básica, más básica, porque alguien podría decir, oye, pero pues a mí no me cabe si yo a veces ni siquiera lo necesario tengo. Es más, la estoy pasando bien mal con esto de la pandemia. Mira, la forma más básica de la generosidad no es dar, es no retener. Tú ya estás siendo generoso cuando vives sencillo. Y dice, decía un lema de Caritas en España, este, decía, de Caridades Católicas que le llaman acá en Estados Unidos, decía una frase que tenía doble sentido. Decía, vive sencillamente para que sencillamente otros puedan vivir. Es un juego de palabras. ¿Qué te quieren decir? Lo que te está diciendo es, vive sencillo, simple, con lo necesario. ¿Para qué? Para que otros puedan vivir. Porque cuando vives con más de lo necesario, o sea, si tú tienes cinco chamarras cuando en realidad necesitas dos, hay tres que nadie está usando. Y la pregunta es, ¿tú crees que hay tres afuera muriéndose de frío? Cuando tú dices, no, yo voy a vivir sencillo. No, es que, es que, hermano, ese vestido lo voy a usar en los 15 de, lo estoy guardando porque lo voy a usar en los 15 de mi niña. ¿Y cuándo se dice es un niño? ¿Tres meses? No, pues señora, o sea, ya cuando lleguen los 15 años no va a entrar ni en el vestido, casi, casi. Le estoy, 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 vas acumulando y vas acumulando y vas acumulando. Los cristianos eran libres en eso. Vivían con lo necesario y siempre que tenían más de lo necesario por eso asistían y por eso los hechos de los apóstoles decía que no había necesitados entre ellos, ¿va? Porque inclusive, por ejemplo, unos, unas comunidades vendían todo lo que tenían, se lo daban a los discípulos y los discípulos repartían según las necesidades de cada uno. Imagínate que yo, a mí me regalan un set de pinturas al óleo. Yo no, nunca he pintado la pintura al óleo. Yo retener eso y decir, pero es que un día voy a aprender o ahí lo voy a tener. En cambio, un artista pobrecito que sí necesita eso, le está faltando eso. Dios permitió que eso lo recibiera no para que me lo quedara, sino para que yo fuera el puente para dárselo a este compadre artista pobrecito que no se puede comprar ese material para pintar y que él sí pinta. No todas las donaciones, y esto le digo por ejemplo a los evangelizadores, a muchos se me enchilan, pero es la verdad. No toda la donación que te llega la tienes que interpretar como es para ti. Muchas veces el Señor te está dando una donación para que se la des a otro evangelizador más pobre que tú o más necesitado que tú. Así vivían los primeros cristianos y lo vamos a ver. Ya que prácticamente nomás les leo y hago la conclusión. Dice San Juan Crisóstomo la regla o canon cristiano más perfecto, la definición más puntual, su más alta cima es buscar la convivencia común, el bien común que les acabo de decir. Al ponerlo el apóstol de manifiesto añadía como también yo de Cristo en primera de Corintios se está citando San Pablo y sigue diciendo San Juan Crisóstomo y así es que nada puede hacernos tan imitadores de Cristo como cuidar de nuestro prójimo. ¿Quieres imitar a Cristo? Cuide tu prójimo. Y así es que nada puede hacernos tan imitadores de Cristo como cuidar de nuestro prójimo por más que ayunes por más que duermas en dura tierra aún cuando te dieras la muerte si no miras por tu prójimo nada grande has hecho todavía con todo lo que haces estás muy lejos de este modelo. Listamente estas palabras son las que les tendría que decir a estos primeros evangelizadores que les decía que en las redes sociales pusieron enseñanzas excelentes a favor de la oración y del ayuno pero por ningún lado había una cuestión de caridad. San Juan Cristo me les diría por más que ayunes por más que duermas en dura tierra aún cuando te dieras la muerte si no miras o murieras por eso si no miras por tu prójimo nada grande has hecho todavía con todo lo que haces estás muy lejos de este modelo y dice en otro texto San Juan Crisóstomo si aún se hallara en uso esta práctica lo que le llamaban la comunicación de bienes que la comunicación de bienes que los cristianos entre ellos estaban viendo que entre ellos no tuviera no les faltara lo necesario lo esencial se cuidaban unos a otros no me digan pero yo no sé si ustedes se conocen también como para decir chance y algunos de los que estoy viendo aquí sentados no tienen para lo necesario y por vergüenza no lo va a manifestar y los otros por no interesarse los unos por los otros ni siquiera le van a preguntar así que esa necesidad de alguien que está ahorita ahí sentado le va a seguir le va a seguir y hay otro que tiene para solucionar eso pero entre la vergüenza del necesitado y la falta de interés de conocer a mi hermano del que tiene más de lo necesario ahí se pierde un acto de verdadera caridad cristiana San Juan Crisóstomo si aún se hallara en uso esta práctica la comunicación de bienes nosotros viviríamos todos todavía felices la fortuna de los pobres sería igual a la de los ricos y todos sin distensión llevarían una vida agradable y contenta la mejor posible quiero hacer rapito una diferencia para que tampoco nos lo mezclen en dónde está la diferencia entre esto que se llama la comunicación de los bienes y la y la limosna son prácticamente hermanas gemelas la única diferencia está en esto que la comunicación de los bienes el estar ayudando a los otros en sus necesidades básicas antes de que la persona padezca esas necesidades básicas supongamos nuevamente algunos de ustedes que ya en dos semanas le van a quitar el trabajo y no va a tener para poder pagar la renta si ustedes practican la comunicación de los bienes que hacían los primeros cristianos antes de que esta persona le den una patada y la saquen de su casa le ayudan para pagar la renta si no fueron tan sensibles y esta persona ya le dan una patada y la sacan a la calle y entonces ahora si ayudas a esa persona ahí ya es limosna limosna les digo es la misma cosa pero la limosna es cuando lo ejerces ya cuando la persona está sufriendo lo mejor no es practicar la limosna en este sentido lo mejor siempre será practicar la limosna en el sentido de la comunicación de los bienes que le llamaban los primeros cristianos de estar atentos los unos y los otros para que no no tengan que hasta que ya están muriéndose de hambre hasta que ya se están muriendo de fiegos no compadre o sea si podemos darnos la mano antes pues es mucho mejor y dice San Juan Crisóstomo acaso es tuyo lo que tienes se te ha encomendado los bienes de los pobres aun cuando esos bienes los hayas adquirido por herencia paterna aun cuando provengan de tu legítimo trabajo están escuchando o sea el que el que da limosna no se puede sentir la divina garza envuelta en huevo porque porque no está dando lo suyo se te prestó los bienes que son de los pobres simplemente Dios ha querido dártelos a ti para que por medio de ti se distribuyan pero cuidadito con tu creer que estás dando de lo tuyo y ahí te floreas no 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 fíjate nuevamente lo que dice ¿acaso es tuyo lo que tienes? se te ha encomendado los bienes de los pobres aun cuando esos bienes los hayas adquirido por herencia paterna aun cuando provengan de tu legítimo trabajo porque ¿acaso no podía Dios quitártelos? si son tan tuyos tuyos a ver Dios te los podría quitar ¿sí o no? entonces no son tan tuyos si no lo ha hecho es porque quiere que puedas mostrarte generoso con los necesitados si Dios todavía no te ha quitado lo que tienes que no es tuyo te lo ha dado como para que me lo administres Dios te está diciendo mira ten esto pero con mi trabajo ¿cuántas personas trabajan y no tienen lo que tú tienes? porque hay gente que cree que lo que tiene es suyo pero es que yo me como me decía una vez un estudiante universitario pero es que yo me quemé las pestañas estudiando y trabajando y todo esto y pues este yo quiero comprarme una cosa si quería un yate una cosa de esas este y le digo espérate cuidado porque para haber estudiado necesitabas ojos para leer tus libros ¿cuánto te costaron tus ojos? necesitabas tener un mínimo de salud de tu inteligencia para aprender hay pobres que hoy aunque les des una beca gratis para la mejor universidad no les va a servir ¿por qué? porque han estado tan desnutridos y la desnutrición afecta el intelecto el aprendizaje y ya les va a costar muchísimo aprender por lo tanto aquel que me venga yo he conseguido esto por mi esfuerzo el trabajo sí pero mira cuidado con apropiarte de eso que has conseguido más bien revisa y verás que no podrías haber hecho eso pusiste de tu parte no te la quiero quitar pero es ante todo la mayoría gracias de Dios gracias de Dios que tuviste unos padres que te alimentaron y te nutrieron lo suficiente para que tuvieras una salud intelectual mínima o inclusive buena óptima para que pudieras estudiar tantas clases que tenías y todo esto nada es nuestro hermanos nada es nuestro somos administradores somos administradores porque dice San Juan Crisóstomo porque acaso no podía Dios quitártelos si no lo ha hecho es porque quiere que puedas mostrarte generoso con los necesitados conclusión para concluir voy a citar nuevamente San Juan Crisóstomo con una frase que creo que va a resumir todo esto evidentemente pues va a lanzar varias pedradotas no se pongan casco dice lo siguiente San Juan Crisóstomo no porque Dios te haya mandado a dar lo que tienes pienses que eso es tuyo te lo ha prestado para que con ello alcances la gloria eterna no pienses pues que eso que viste era tuyo cuando en realidad lo que les diste era suyo repito una última vez y con eso termino no porque Dios te haya mandado a dar lo que tienes pienses que eso es tuyo te lo ha prestado para que con ello alcances la gloria eterna no pienses pues que eso que diste que les diste era tuyo cuando en realidad lo que les diste era suyo era de ellos a quien se los diste entonces cuidado con levantarte el cuello y creerte el gran benefactor porque dices limona y ayudaste y todo ese tipo de cosas vamos a terminar con una oración a la Santísima Virgen dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén bueno con esto este termino no sé si hay alguna pregunta alguna cosa pueden abrir el micrófono y pueden este como en las ciudades grandes se puede ayudar más que hay más gente necesitada o viviendo en la calle nosotros aquí vivimos en un como quien dice un pueblito donde yo no he visto homeless no los he visto como los vi en Los Ángeles este no he visto tanta necesidad en las en las calles así como lo veía yo allá entonces aquí de qué forma podríamos ayudar o sea al prójimo así al hermano necesitado al migrante de qué forma solamente sería en organizaciones o o de qué forma no sé ok miren este la primera cosa que voy a recomendar no alcance a ver a todos los que están ahí presentes pero la primera que yo les voy a recomendar es que no solamente por mi caso de mi charla cualquier charla que revisen que llegue por favor traigan con qué anotar ¿por qué? porque precisamente mi respuesta vendría a decir como yo no conozco el pueblo yo no podría sugerirle cómo en cambio si usted anotó y después usted se va al santísimo o en un momento de oración agarra los principios que acabo de dar cómo vivían los cristianos varias frases de San Juan Crisóstomo y todo eso y las empieza a masticar y ve su realidad porque usted si está ahí adentro y las empieza a mezclar a ver así vivían los cristianos San Juan Crisóstomo decía esto el catecismo dice esto y yo estoy viendo que aquí esto y esto y esto y va sacando eso se llama discernimiento va a sacar las conclusiones yo no le puedo decir qué puedo hacer porque yo no conozco el pueblo entonces una buena tarea que se pueden poner es de que para la próxima siempre traigan con qué escribir la otra sería no sé cuándo voy a subir esta charla si quieren la vuelven van a mi canal de YouTube y la vuelven a escuchar y toman nota y todo eso y ahora sí se ponen en oración y esa misma pregunta que usted me está diciendo así como me la está diciendo usted se la hace el Señor o sea Señor mira ya he escuchado la doctrina de tu iglesia lo que nos dicen los santos que realmente fundaron tantas prácticas que se hacen en la iglesia como los padres de la iglesia me queda claro las cosas también me queda claro la realidad que vivo en mi pueblo por dónde empiezo Señor qué quieres por aquí por allá porque en esto por ejemplo en muchas diócesis es un pensamiento muy americano pero creo que es de las cosas buenas que tenemos que aprender en lo que se llama el stewardship que es como es son las tres T creo que es tesoro tiempo o talento entonces posiblemente la limosna no tiene que ser necesariamente en tesoro económica porque posiblemente no haya pobres estrictamente ahí aunque siempre repito nuestro espíritu católico tendría que estar mirando más afuera de nuestro por ejemplo muchas veces que a mí me llegan donaciones yo agarro eso y si siento que el señor me está diciendo sabes que te has necesitado tú pero esa no es para ti por mucha necesidad que yo tenga eso no me lo quedo yo entonces eso lo he dado por ejemplo a una asociación provida en Argentina lo he dado también a una institución pontificia que se llama ayuda a la iglesia necesitada que se encarga precisamente de ayudar a las iglesias más pobres o en persecución etcétera entonces yo no estoy viviendo allá pero es que no necesito solamente ayudar a los pobres que tengo en mi pueblo porque si realmente en mi pueblo no hay hombres como usted menciona pues está claro que por ahí no es entonces si hay algo económico o material pues ya puede pensar fuera de su pueblo destinarlo para otra parte ahora eso es en tesoro tiempo quizá la limona tiene que ver con tiempo quizá su párroco necesita que catequistas o necesita quien limpia el templo o necesita un jardinero que empieza o sea porque muchas personas por ejemplo también pueden dar tesoro o dinero o cuestiones materiales este y se quedan tranquilos con eso y están invitados a dar tiempo o algunos que no pueden dar y dicen pues es que yo no puedo dar pues tiempo podrías dar posiblemente o talento por ejemplo si tú tienes un talento específico pues ponerlo en práctica entonces pero eso hay que llevarlo a la oración hay que discernirlo les sugiero nuevamente después que vuelvan a ver la charla tomen nota y en oración ante la realidad que ustedes tienen se van metiendo ahora yo ya les sugerí una cosa como les dije el primer acto de caridad no es tanto dar sino no retener pueden empezar por ahí por ejemplo es un principio que valdría la pena que lo hubieran anotado la primera cosa de la limosna no es dar es no retener y yo ya les puse un ejemplo qué tal si lo que hacen en esta cuaresma hacen un inventario de todo lo que tienen y empiezan a vaciar un poquito el equipaje de tantas cosas que ustedes tienen y que están echando a perder o que no están usando yo por lo general les digo no aplica todo no aplica todo pero la mayoría les puede aplicar es una reglita básica lo que ustedes no usan en seis meses un año ya sáquenlo regálenlo donenlo o si ya de a tiro les duele mucho el codo pues véndanlo pero este pero este el el puede empezar por ahí la cosa porque cuando ya usted está viviendo de manera más sencilla al menos sabe que no está siendo injusta en el sentido de retener más de lo necesario y podría ser un 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 primer un primer pasito en esto alguien más si tiene alguna pregunta yo no sé si me escuches sí bueno primero gracias por esta enseñanza que nos ha dado ahorita este y también gracias por las pedradas de edad que fueron algunas pues yo como no los conozco pues ya cada quien agarra su piedra cada quien agarra su piedra yo no los conozco así que bueno oye estaba escuchando pues que estabas diciendo sobre un católico debemos de vivir por lo que nada más necesitamos algo así por ahí con la cosa ¿verdad? ¿de qué nos dicen? pues ahora sí yo creo que la mayoría de todos que tratamos de ahorrar algo ¿no? entonces eso no está bien de los que decimos ah pues tenemos que tener un ahorrito para alguna necesidad o para no sabemos ¿no? en el futuro ¿qué nos dicen? ya ya perfecto sí el tema del ahorro este repito primero hay que entender que lo necesario depende siempre del estilo de vida concretamente ¿no? o sea no es lo mismo necesario no sé porque quiero pensar por ejemplo un consagrado que vive en convento ¿no? o sea el ahorrito que puede tener pero es que si vive en comunidad ¿no? o sea en realidad él si ahorra debe ser casi lo mínimo porque es una cuestión más comunitaria depende por eso de cada uno pero la regla básica este podría ser hay que simplemente monitorar que el ahorro el ahorro está bien es perfecto de hecho es prudencial ¿no? este sin que esto pase a la tacañería porque hay que decir verdaderamente o como decimos en algún México hacer codo entonces yo lo que he escuchado lo que he escuchado es de que el ahorro que se tiene que tener es como para que tú puedas subsistir tres o seis meses que ese es más o menos un ahorro este moderado ¿no? entonces si tú ya tienes más de seis meses para vivir seis meses porque hay gente que dice no estoy ahorrando pero ya todos sus ahorros pues suman 50 años y él tiene 70 años pues yo no creo que vaya a vivir más de 100 o sea como que ya estás volviendo un poco medio codo y le dices ahorro yo creo que cada quien vaya orando en esta parte siempre el ahorrar siempre es prudencial y más cuando se tiene a otros a su cargo porque Dios quiere que nos haga nosotros como varones a cargo de nuestras esposas de nuestros hijos etcétera pero siempre pedir la luz de que el Señor nos muestre hasta qué punto ya está cañería y también que nos muestre cuando el Señor quiere que sacrifiquemos inclusive el ahorro por la caridad porque el que te quite el ahorro a ti en un momento para una necesidad esencial de una persona supongamos alimento tú no te quedaste sin comer te quedaste sin ahorro pero tú todavía tienes lo que tienes en el presente y pero el que el que el que al que le diste si no comía hoy hoy se moría o sea qué íbamos a hacer no sabes qué todavía me falta ahorrar un mes más para poderte dar entonces ahí tiene que ver mucho el discernimiento no hay reglas aquí esto no es no hay reglas no hay recetas yo les digo por eso muchas veces yo sé que mucha gente pues les gustaría que les dijera mira son tres pepinos dos tomates un cebolla lo fríes así todo eso no aquí hay que hacer personas de oración personas cercanas a la realidad tener mucho presencia del señor sabemos que la clave está en la presencia del señor yo no puedo identificar a mi señor en el más pobre en el más necesitado si no tengo vida de oración si no tengo vida sacramental entonces yo profundizo esa parte y entonces me voy a encontrar en momentos en donde el señor me diga sabes que en este momento tú sigue ahorrando en otro momento me va a decir sabes que sacrifica parte del ahorro este para darle a este porque es una cuestión de urgencia e inclusive ya sea heroico más de una vez pero solamente eso aplica para uno no uno no se lo puede aplicar decir sabes que ya no tenemos ahorros nada más tenemos lo necesario y hay una necesidad urgente de X cosa todos vamos a dejar de comer y nos va a hacer por eso tú hazlo a los demás que dependen de ti no los mandes al matadero pero muchas veces el señor a nivel personal te puede pedir que inclusive tú sacrifiques cosas esenciales tuyas por dar o sea hay tantas experiencias de santos por ejemplo San Luis Griñón de Montfort cuando ya sus papás finalmente le permitieron ir al seminario y todo eso y que se fue caminando y todo eso que se encontró con un pobre y ya no tenía nada lo que hizo pues vamos intercambiando ropa entonces él se puso la del la del portiocero y este y el homeless el necesitado se puso la buena en el buen estado la de San Luis Griñón de Montfort entonces este si no lo hubiera hecho tú me preguntarías si hubiera sido pecado entonces es que no se trata esto de pecado esto se trata nuevamente de la relación que tengamos con Jesús o sea yo los motivo a que no hagamos de la fe algo acartonado hasta donde es pecado hasta donde si me gano el cielo cuántas aves marías si me meten al purgatorio cuántas me sacan cuántos no nos podemos manejar así está nuestra fe no tiene una doctrina tiene normas tiene reglas pero no es esencialmente un cúmulo de dogmas o un cúmulo de doctrina es una relación con alguien vivo ser católico es relacionarse ante todo con alguien que está vivo con Cristo y cuando tú te relacionas con él sobre todo mediante la oración va abriendo tu entendimiento entonces hay momentos en donde por ejemplo ayer me llegó una persona necesitada y traía algo de dinero pero me estaba pidiendo pero mi entendimiento me dijo ¿sabes qué? mejor cómprale la comida no le des muchas veces sí sin problema doy el dinero y no juzgo porque muchos dicen no es lo voy a usar para mal te consta o sea a veces hasta de por sí están sufriendo y todavía los juzgamos entonces pero estoy abierto y en muchas veces el señor me ha dicho ¿sabes qué? mejor aquí cómprale mejor aquí sí dale el dinero mejor entonces creo que igual con esto del ahorro sería discernirlo con el señor el ahorro por sí les digo es bueno de hecho es un acto de prudencia sobre todo más si tienen familia pero ¿cuánto tienes que ahorrar? tres meses seis meses un año que tengas ahí de colchoncito pues eso tú velo este delante del señor entre esposos hay que hablar ese tipo de temas hay que orarlos no solamente hablarlos hay que orarlos y ver que por dónde Dios les está pidiendo este porque hoy por hoy les puedo decir que los tiempos están difíciles no veo que se vayan a aclarar mucho y menos a nivel económico entonces este o nos llenamos de miedo y decir pues déjame ir agarrando mis latitas de atún para meterme en un bunca o puedo pensar todo lo contrario y decir ¿sabes qué? confío en que Dios proveerá y vamos adelante y no me voy a llenar de miedo de qué pasa si no y si ya no vas a tener para comer y todo eso el señor proveerá y cuando hay que ser generosos lo vamos a hacer confiando en el señor fíjate hay un con esto último término hay un empresario que está en proceso de beatificación argentino que se llama Enrique Shaw este empresario decía que la limosna solamente se puede decir que es católica o que es cristiana cuando me priva de algo a mí fíjate fíjate que interesante como lo veía Enrique Shaw un empresario es decir que cuando él daba limosna no decía pues esto me sobra no él decía para mí va a ser limosna cuando estoy dando algo que me va a evitar ya no comer el postre o ya no comprarme la camisa que yo quería que tanto pero no me voy a quedar sin camisa tengo muchas o sea simplemente ya es lujito y no me lo voy a dar o sea ya me priva de algo a mí porque dar de las obras pues cualquiera va entonces esta parte del ahorro también tendríamos que contemplar en esa parte o sea vamos a dar hasta que tengamos un buen colchón para como estamos viviendo en este tiempo será que un día vamos a tener ese buen colchón o tal vez nunca llegue ese buen colchón y se nos pasen delante de nosotros tantas necesidades que si podemos de alguna manera medio ayudar son cosas que cada quien disierna y yo no me me metería en la conciencia de cada persona no me metería en la conciencia y yo no me metería en la conciencia